El agua está en el centro de cualquier desarrollo sostenible. Es fundamental para la humanidad. Y es el corazón de la sociedad y del medio ambiente. Los indicadores económicos, ambientales y sociales, nos dicen que nuestro actual modelo de progreso es insostenible. El nuestro es un mundo de retos inminentes y recursos cada vez más limitados. Un desarrollo sostenible ofrece la mejor oportunidad para redirigir nuestro rumbo. Y es en esta Ruta Verde donde comenzamos a conocer los avances que nos permitirán un mundo para las generaciones futuras. Estamos listos. Nuestro viaje comienza ahora. La misión de Remote Waters es proveer sistemas de purificación que abastecen de agua potable, limpia y segura, a comunidades sin acceso a ella, con costos operacionales bajos y ambientalmente sustentables. Nos dirigimos a la región de Coquimbo para conocer este proyecto. Estaba mirando la autonomía, nos quedan 510 kilómetros para llegar a Callejón, Majada Blanca. Llegamos, ¿no es cierto? No tengas ninguna duda que llegamos. ¿Por qué esta Ford F-150 innovadora para esta raza fuerte de Ford, esta pick-up híbrida? Algo que estamos descubriendo y que también Ford está apostando. Yo te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Alguna vez me va a tocar manejar a mí? Tercera temporada. Sí, yo lo sé, pero me pasa también que disfruto tanto esto de manejar, de sentir, de probar los autos, que a diferencia tuya, yo lo puedo hacer en carretera, pero tú los puedes llevar al máximo en el autódromo. ¿Cómo se comportó esta? Una fiera. Potencia y cuidado del medio ambiente juntos. Ford presenta su legendaria F-150 híbrida. ¿Qué les parece si la probamos a la manera de ruta verde? Una potencia combinada de 430 HP. 44 HP tiene solamente su motor eléctrico. Si lo querés usar en ciudad para transitar sin acelerar, te va a permitir viajar el modo eléctrico. Si necesitas en alguna pendiente pronunciada la potencia, ya el motor a combustión ingresa a trabajar, pero lo hace electrónicamente. Su transmisión automática de 10 velocidades le hace la vida más fácil a la hora de manejar. Con distintos modos de manejo. Aquí, por ejemplo, voy a ir en el modo normal. Puedo pasar a un modo resbaladizo, donde la camioneta me va a ayudar a manejar con muchísima facilidad. También podemos utilizarlo económico. Esta camioneta que también regenera la energía. Gran seguridad con sus frenos a disco en las cuatro ruedas. Esos frenos a disco son ventilados. Cuando tenés un motor 3.5, necesitas también frenar con seguridad. En este momento, la F-150 viene en un modo eléctrico, pero la raza fuerte de Ford me permite también utilizar este motor de esta manera. Majada Blanca es una localidad cercana a Coquimbo, de 200 habitantes, que nunca ha contado con agua potable. Nos encontramos con Juan Leighton, presidente de la Junta de Vecinos, y Pablo Cazorla, fundador de Remote Waters, responsable de un proyecto que trajo alivio a esta comunidad. ¿Cómo parte esta gran idea de Remote Waters? Estaba estudiando en la Universidad de Columbia y estábamos investigando sobre energías renovables y el Departamento de Energía de Estados Unidos planteó este desafío de quién podía ser una desalinizadora de bajo costo, pero sustentable. Y fue ahí que uní esa tesis mía con la de un compañero para poder crear este desarrollo y que fuese útil, digamos, para las personas. Y luego de haber entrevistado a más de 100 personas, nos dimos cuenta que era en el sector rural, en lugares de escasez hídrica, donde realmente se necesita llevar la tecnología. Ahí volví a Chile y finalmente, a través de Corfo y las ayudas de varios programas de aceleración, pudimos construir desde el prototipo hasta un producto comercial y poder ofrecer este servicio tan necesitado en las comunidades de hoy. Me nace preguntarte cómo es el proceso de purificación. Sí, actualmente acá tenemos agua subterránea, no hay mucha, pero hay, pero esa agua no está limpia, pero queremos transformarla en un agua útil y por lo tanto la pasamos por un proceso de filtración con tecnología que se ocupa para desalinización y todo de manera autónoma, con energía solar, sin necesidad de operadores. Y luego de ese proceso de filtración, el agua limpia la dejamos en un estanque para la comunidad y el agua de rechazo del proceso de osmosis inversa la dejamos disponible para efectos de regadío. ¿Qué papel juega la energía en la potabilización del agua? No existe agua sin energía o energía sin agua. Es un nexo unido incluso con la sustentabilidad. Por lo tanto, siempre vamos a necesitar energía. Y si lo podemos hacer de manera sustentable, con energías renovables, entonces ese es el camino a seguir. Bueno, ¿y cuáles son los futuros proyectos de Remote Water? Los próximos proyectos que tenemos son de reuso del agua. No solamente es el crear un acceso que antes no era posible a uno nuevo, sino cómo hacerlo más eficiente también para las personas. Entonces, si podemos reusar las aguas grises y las aguas negras, entonces debemos tomar esa oportunidad para poder hacerlo y nosotros podemos potabilizar esa agua. ¿Te imaginas tomando agua que viene directo de tu ducha? Es un gran desafío. Es un desafío también cultural y educacional. Bueno, acercarle el agua potable a la comunidad y que la comunidad sea parte del proyecto es muy importante. Sí. Y en este caso, nosotros con el presidente de la comunidad, con Juan, fueron parte del proyecto. Claro. Nos ayudaron a armar el sistema de energía solar. Estuvieron ahí con nosotros y por lo tanto lo sienten propio. Es su sistema y es un sistema que ellos cuidan y aprecian. Oiga, don Juan, cuéntame un poquito cómo ha sido la experiencia y ser parte para ustedes como comunidad de este proyecto de Remote Water. Este proyecto lo venimos muy bien a nosotros porque esto, o sea, por la falta de agua que había, porque el año pasado no hubo lluvia. Claro. Y ahora que con esto ya tenemos la posibilidad de sacar agua, nosotros agua potable, igual que el agua esa que para los animales también, que hay una agua dura que sale de ahí también. Entonces eso lo sirve para los animales también. Uy, me imagino también para riego, tener huertitas también en las casas. Para riego, los huertitos, claro. Para todo eso lo sirve. Me imagino que esto le facilitó, no solamente el tener agua a disposición acá en el mismo lugar, sino que también los costos, ¿o no? Sí, los costos, sí, los costos, porque acá los mil litros de agua son 6 mil pesos. Chuta. Si uno compraba para una familia, son 2 mil litros de agua que podríamos ocupar en la semana y eso hay una persona más, pues sería son 12 mil litros. Imagínense, significa en el mes como 52 mil pesos. Cuénteme, acá vamos caminando a esta caseta, en esta caseta hay cerca de 10 mil litros. 10 mil litros de agua. En un estanque y allá en ese estanque son las aguas que son más duras. Sí, son 10 mil litros también. Perfecto. Entonces cuando está cargado el sistema, le botan los 10 mil litros de agua de allá y los 10 mil litros de agua dulce. Ah, perfecto. Son 20 mil litros de agua que lo devoran. No, me imagino que esto ha sido, no solamente un gran avance para ustedes, el poder pasar de camiones al jibia a tener su propio estanque de agua potable, limpia, que más encima sale de los mismos pozos acá. Sí, vos. Y claramente ha sido un bien para la comunidad y para el desarrollo de ella. Así que vamos a ver de qué se trata lo que está allá dentro de la caseta. Ya, vamos, vamos a vernos. El proyecto de Remote Waters fue posible gracias a la iniciativa de SQM. Más litio, menos huella. Nos encontramos con María Ángeles Romo, directora Corporate Venture de SQM, responsable del proyecto y una mujer con una larga tradición en startups en nuestro país. Estamos en Majada Blanca. Creo que es súper importante para este proyecto Más litio, menos huella. Contanos de qué se trata. Bueno, me parece maravilloso el lugar en el que estamos, en el que nos aloja, porque además nos permite ver en la realidad el tipo de impacto que un programa como el Más litio y menos huella va a lograr alcanzar en las comunidades, en los lugares, en los territorios en los que queremos llegar. El programa Maldito y menos huella es un acercamiento al mundo del emprendimiento y la innovación de manera muy concreta. Lo que busca es finalmente salir al mercado a vincularse con las empresas, las startups, las pymes, los centros tecnológicos, las aceleradoras, las universidades, que tienen una cuna de inteligencia, de innovación, de emprendimiento, pero que esta inteligencia y esta innovación está al servicio de los problemas naturales, de los ecosistemas y de las comunidades. Entonces, finalmente lo que hace es salir a buscar oportunidades que puedan resolver problemáticas que encontremos en nuestro entorno real. Entonces, qué mejor que vincular a un emprendedor con una solución innovadora, ingeniosa, inteligente, para poder habilitar un espacio que de otra manera no tiene una solución concreta en términos de agua, de electromovilidad, de energía, etc. ¿Qué pasa? ¿Por qué el mundo privado está haciendo esta apuesta por estos emprendedores creativos? ¿Y qué pasa también? ¿Cuál es el rol del Estado en esto? Chile ha tenido una política pública respecto al emprendimiento, la innovación y el capital de riesgo muy consistente durante los últimos 20, 25 años. Realmente se ha preocupado muchísimo en enfocarse en cómo apoyar a estos emprendedores. ¿Por qué? Porque el gobierno de Chile reconoce el valor, el impacto y el cómo un emprendedor es capaz de afectar el desarrollo económico, social, cultural de los países, de los ecosistemas. Tú podrías decir, bueno, y con eso está listo, perfecto. Sin embargo, los ecosistemas de emprendimiento maduran solo en la medida que se logra un vínculo y una colaboración y una cooperación público-privado. ¿Por qué? Porque efectivamente los recursos públicos son siempre limitados y hay otras prioridades que muchas veces aparecen y por lo tanto en algún minuto el privado es necesario que tome la apuesta. Y yo creo que lo más interesante de todo es que finalmente el desafío es un desafío único, es un desafío país, es un desafío superior a todos los actores que están de manera individual intentando aportar. Ángeles, Carolina, estamos aquí en Majada Blanca, lugar que no tenía agua potable. Gracias al programa Más Litio, Menos Huella, todo eso cambió. Las invito a tomar un vaso de agua. La eficiencia energética también es un desafío. En Chile existen alrededor de 50.000 ascensores, pero solo el 20% cuenta con tecnología regenerativa. Si esto se aplicara a la totalidad de ascensores del país, se podrían producir alrededor de 150 megawatts, lo mismo que produce Cerro Dominador. Nos dirigimos al edificio Heaven World para conocer esta tecnología. Voy camino al edificio Heaven World en medio del polo industrial de La Reina. Voy en este BMW exquisito, IX, que de 0 a 100 de hecho se demora solamente 6 segundos. Y la verdad que me encantaría probar su velocidad y por supuesto autonomía y prestaciones, pero voy manejando acá y las leyes del tránsito no lo permiten. Así que lo vamos a llevar al autódromo un ratito más para probarlo al más estilo Ruta Verde. La marca alemana BMW, líder e innovadora en la electromovilidad. Momento de manejar este SUV BMW iX40. Impactante. ADN Racing 100% eléctrico. A fondo en Ruta Verde. Todo su torque al instante, dos motores eléctricos, uno delantero y uno trasero. Su autonomía marca 390 kilómetros. BMW ha trabajado en este SUV en muchos aspectos. Interiormente con cuero reciclado, con un sonido envolvente, que tiene buffer hasta en los asientos, con detalles increíbles, las perillas de cristales, una pantalla horizontal que nos entrega toda la información. Su chasis de fibra de carbono combinado con aluminio nos va a entregar una robustez importante. Se trabaja mucho en el peso de estos vehículos que tiene toda la conectividad, asistentes de manejo y elementos que no dejan de hacernos sentir que estamos manejando un BMW. La nueva manera de manejar está en marcha y vos la transitás en Ruta Verde. Heaven World fue uno de los principales promotores en Chile de la regeneración de energía en ascensores y se propuso hacer en sus oficinas un espacio de alta eficiencia energética, obteniendo una certificación Platinum LEED, uno de los reconocimientos más importantes en su categoría. Gustavo, cuéntame, ¿cuáles son las características que hacen de este edificio un edificio eficiente, sustentable? Una suma innumerable de edad. Por ejemplo, luces que se apagan cuando la persona está alejada. El hecho de que los ascensores generan energía eléctrica. El hecho de tener un sistema aire acondicionado de los más eficientes del mundo con gases no contaminantes que es de Mitsubishi. Todo el front is de termopanel, por lo tanto eso te beneficia en el invierno, verano, frío, calor hacia el interior. Control del agua. Toda la agua de lluvia se recicla internamente porque está considerado con unos lugares donde se disipa todo el agua de lluvia aquí en el edificio. No sale a la calle, ni tampoco... O sea, no va al alcantarillado, sino que se aprovecha aquí mismo. Se consume acá mismo el agua de lluvia. Perfecto. Y coherente con el medio ambiente porque aquí afuera tiene 500 metros de áreas verdes los paneles solares, que espero para el próximo año, en dos años más, tener esto, el estacionamiento cubierto con paneles solares para cargar en los autos eléctricos y ojalá haya más autos eléctricos y ya en ese momento. O sea, esto es parte de la inteligencia de la construcción de este edificio. Y estoy viendo ahí el certificado Platinum LEED. Es muy importante porque es operación and maintenance. Claro. No es la construcción del edificio, es como opera el edificio. ¿Y cómo nace esta idea de empezar a pensar en operar y mantener un edificio de forma eficiente? Gievengort fue la primera compañía en Chile que promovió el ascensor regenerativo. Perfecto. El ascensor que genera energía eléctrica. Pero nosotros hicimos con Lego un ascensor. Aquí yo con esto lo que quise diseñar es cómo explico o cómo enseño un ascensor regenerativo. Entonces yo le puse peso a la cabina porque la cabina andaba libre anteriormente, ¿cierto? De todas maneras. Entonces el motor, cuando la cosa pesada la levanta, el motor motorea. Claro. Porque levanta la casa. Pero cuando la cosa pesada baja, el motor tiene que sujetar a la carga y ahí el motor genera. Esa energía, ¿la reutiliza en el mismo viaje o la puede mantener? La energía se consume en la parte más cercana porque la electricidad se consume en el lugar más cercano a donde fue generada. Así es. Entonces, si hay otro ascensor del lado funcionando, se va para el ascensor del lado. Se consume en el edificio. Perfecto. Los edificios en Santiago tienen seis, siete, ocho subterráneos, las luces prendidas todo el día. Es verdad. Todo el día y ahí tienes para el consumo. Es algo muy eficiente. Tú me decías que un 30% puede recuperar la energía o ahorrar energía. Si este motor es un motor de 5 kilowatts y tú lo vas a tener funcionando 5 horas, son 25 kilowatts hora de consumo. Claro. Si tú eres regenerativo, sácale el 30% de eso y te lo ahorras. La empresa Antú estuvo a cargo de la electrificación del edificio. Nos encontramos con Manuel Mata, su fundador, para que nos cuente sobre este desafío. Este caso también es uno de los casos más emblemáticos que tenemos el poder colaborar con Hedenworth porque creemos que su proyecto realmente está bastante más adelantado en lo que es el estado del arte de las construcciones de la operación. Y tenemos estos proyectos que es energizar y dar suministros de respaldo a las empresas para que tengan una operación más limpia. Nosotros hemos ayudado con el tema de los panelos fotovoltaicos. Específicamente, hemos tratado de dar una prueba de concepto súper específica en las baterías de litio, en poder hacer que esto funcione de manera operativa. Claro. ¿Te fijas? Pero este es el piloto, por así decirlo. Y con esto tú valías con datos, valías tu consumo, la capacidad técnica, la operación, valías todo. Este es un sistema súper simple. Los paneles toman la energía y la envían a las baterías. Y estas baterías almacenan la energía y cuando, por ejemplo, alguien prende la luz abajo, esa energía sale de las baterías, va al inversor. El inversor es el equipo que se encarga de entregarte la energía como tú la necesitas, que es alterna a 220 volts. También otra particularidad de este sistema es que si las baterías están cargadas y estamos generando y no hay consumo, estos inversores se encargan de inyectar la energía hacia la red. Manuel, si yo tuviese que desarrollar un proyecto autoenergético al final, ¿cuáles son las directrices que tú me darías como un usuario normal? Primero hay que hacerse la pregunta de para qué quieres la energía porque de esa manera uno cuantifica el consumo, puede ser para calefacción, puede ser para iluminación o si eres más ambiciosa para toda tu casa. Pero lo que tú necesitas definir en un proyecto así es primero tu consumo y el lugar donde te gustaría poner los paneles o las baterías en caso de ser necesario. Y uno rápidamente puede hacer una estimación de cuánto van a ser tus ahorros porque hay dos cosas importantes en los temas de la sustentabilidad el ahorro económico y también la huella de carbono y las baterías tienen dos funcionalidades súper buenas. Una es que te permite juntar lo que es la generación con tu demanda por ejemplo son muchos los casos en que tú generas de día pero en realidad necesitas la energía de noche y para eso son buenas las baterías y lo otro importante que tienen las baterías es que te sirven de respaldo. Tenemos distintos proyectos proyectos para personas que viven fuera de la red de la red de suministro y quieren vivir no sé en la montaña o en la playa también una de las ventajas de las baterías de litio es que son muy livianas fáciles de transportar y en eso hemos desarrollado unos productos portátiles de asistencia que está diseñada para el segmento de electrodependiente y ha sido una de las cosas más gratificantes que hemos tenido en los últimos meses así que felicitaciones muchas gracias el agua su protección y el acceso democrático es vital debe ser un compromiso del Estado privados y la sociedad en su conjunto promoviendo e implementando energías renovables para proteger los recursos naturales las generaciones venideras podrán vivir en total armonía con la naturaleza si es que seguimos contando con avances como los que hemos conocido hoy te esperamos en el próximo capítulo donde seguiremos junto a ti explorando los avances tecnológicos sustentables en nuestra ruta verde en nuestra ruta verde sobre la ruta verde para proteger el camino de la tierra en la ruta y la ruta y la ruta Gracias.